así como yo hoy he sacado y le he dicho a mi familia que se queden callados verdad que no me interrumpan cierto que me dejen dictar este entrenamiento y que yo tenga un espacio concentrado para ti yo espero que tú estés haciendo lo mismo espero que hoy tengas el respeto por lo que estamos haciendo por tu negocio no solamente por el invitado especial porque yo tengo nada especial ok soy igual a ti pero espero que hoy puedas respetar tu negocio respetar tu negocio es que hoy te concentres 40 minutos 40 minutos ten la disciplina ten la voluntad desarrolla la por 40 minutos voy a hablar de tu negocio voy a hablar de tu proyecto voy a hablar de lo que tú hoy en día estás haciendo y espero que tú le puedas dar valor ok y que te puedas concentrar que puedas meterte si quieres en un rinconcito donde nadie te escuche donde puedas llorar solito ok entonces saliste los clientes saliste todo porque espero que estas ocho preguntas por lo menos te conmuevan ok te saquen te movilicen te saquen de quizás de un estado de confort y la primera pregunta es cómo están mis prioridades cómo están mis prioridades a que le estás dando importancia amigo mayorista amigo equipo del mundo amigo guet a que le estás dando importancia ahora tú decidiste entrar en un negocio de construcción en un negocio de construcción y cuando estamos hablando de estar en un negocio de construcción tú vas a tener que hacerlo prioritario en algún momento de tu vida si estás cansado de ganar lo que ganas si estás cansado de vivir lo que vives o si estás cansado de ver lo que está viviendo tu familia vas 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 a tener que en algún momento ser lo suficientemente honesto contigo y darle prioridad a tu negocio darle prioridad a tu negocio anota y si no le das prioridad al negocio no te quejes no te quejes si tú quieres cambiar esta capacitación por ver una novela no te quejes si hoy cambias esta capacitación por ir a un paseo por estar en una fiesta por estar compartiendo cenando con alguien no te quejes nos acostumbramos a quejarnos por cosas que nosotros no somos capaces de dar y si nadie te lo ha dicho yo te lo tengo que decir tu familia está viviendo lo que vive porque tú no tienes la capacidad de darle prioridad a lo que los va a sacar a ellos de donde están es así de sencillo si tu familia está viviendo cosas difíciles si tus padres están teniendo la vida que no quieren si tus hijos están teniendo la vida que no merecen y el futuro verdad que no quieres que vivas yo te tengo tengo que decir si nadie te lo ha dicho tiene que ver con tus prioridades a qué le estás dando prioridad si tú le estás dando prioridad a lo social no te quejes de herbalife si le estás dando prioridad verdad a el placer no te quejes de herbalife tienes que entender que en este negocio si tú quieres pasar al siguiente nivel si tú te quieres hacer get si quieres ser millonario si quieres ser presidente vas a tener que tomar una decisión en algún momento que es la de darle prioridad a tu negocio la distancia entre el tiempo que te puedes gastar para lograr lo que tú deseas tiene que ver con la prioridad dice el señor ron que nosotros podemos recuperar el dinero pero no podemos recuperar el tiempo entonces hoy te invito a que hagas lo que dice el señor ron y es aprende a comprar tiempo sabes cómo aprendes a comprar tiempo dándole prioridad a lo importante ahora para que después liberes tiempo para poder vivir la vida que quieres eso se llama comprar tiempo se llama pagar el precio ahora se llama entender que necesitas estar verdad supremamente conectado con lo importante esto chicos marca una diferencia durante los dos primeros años de mi negocio yo le di prioridad a herbalife prioridad prioridad número uno no tenía y esto esto lo estoy hablando por johann ospina no es lo que tú tienes que hacer pero hubo un momento chicos hubo un momento donde le tuve que decir no a mi familia no a mis amigos no a las reuniones no a las fiestas no a los matrimonios no a los chagüe no al encuentro con amigos hubo un momento donde tuve que decir no para después poder decir sí si mamá deja de trabajar si papá no te vuelvas a preocupar si hija vas a poder estudiar en la universidad que quieres si hija nos vamos a hacer un viaje por europa si si amigos voy a tener tiempo para ustedes si amigos podemos verdad compartir si a las fiestas y a vivir si pero al principio tuvo que haber un no por eso creo que es importante que tú comiences a confrontarte con tus prioridades tus prioridades a qué le estás dando prioridad está clara la primera pregunta ok vamos con la segunda cada cuánto fallas o saboteas tu plan de trabajo cada cuánto te dedicas a despertar para sabotear tu plan para fallar en tu plan sabes esta es otra pregunta que duele muy seguramente estás donde estás y vives lo que vives adivina por qué porque te das el permiso de fallar te das el permiso de fallar te das el permiso de faltar a tu trabajo de faltar a tus prioridades pero necesito que entiendas bien la pregunta y es y hazte la cada cuánto fallas de la semana cada cuánto fallas y te puedo asegurar que tengo gente conectada que puede decir los siete días de la semana fallo en algo en mi plan fallo en la prospección fallo en la presentación fallo en la conexión fallo en estar en algo fallas y tiene que ver con las prioridades estoy siendo claro pregúntate cada cuánto estás fallando a tu plan y eso te despierta eso te moviliza eso te hace morder el polvo de tu realidad cuando tú empiezas a fallar en tu plan y lo racionalizas vas a entender que al final el resultado que tienes está dado no por la falta de habilidad no por la falta de conocimiento anota ahí sino de voluntad dice Mark en uno de sus videos hay que ser consistente hasta con la consistencia y eso me encanta hay que ser consistente hasta con la consistencia chicos Herbalife nunca te va a regalar nada estoy siendo claro y el día que te mandan un premio equivocado te llaman para que lo devuelvas está claro no te regalan nada Herbalife es un negocio de merecedores ¿quién merece? aquel que no falla a su plan personal aquel que le da prioridad a su proyecto a ese es el Herbalife le entrega una vida diferente una vida distinta la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo chicos? ahí vamos vayamos a la tercera pregunta a la tercera pregunta ¿cada cuánto estás peleando con Herbalife? ¿cada cuánto te levantas a pelear con Herbalife? a pelear con la conexión a pelear con que tu patrocinador te está colocando a dictar un taller o porque tienes que estar en el testimonio porque tienes que participar en el H&M o porque tienes que estar en el taller ¿cada cuánto peleas? ay es que mi patro dice que yo me tengo que conectar ay es que es fanático no lo dejan a uno libre siempre están detrás de uno ahí para que uno haga puntos eso es lo único que le piden a uno ¿y cómo van los puntos? ¿y cómo van los puntos? ¿verdad? y tu cabeza se empieza a rayar y empieza a pelear con Herbalife y lanzan y lanzan y lanzan las vacaciones y ya tu cabeza dice si ve si ve pusieron 50 mil para que yo no llegue para eso es que ponen las vacaciones para que lo antojen a uno para que uno no pueda llegar y peleas con Herbalife yo te pregunto ¿cada cuánto peleas tú con Herbalife? ¿cada cuánto? y esto es tan importante entenderlo porque eso daña tu actitud daña tus prioridades y por eso terminas fallando en tu plan porque muchas veces terminas peleando con Herbalife voy a decirte algo si de pronto no lo sabes y es Herbalife es un ente corporativo si tú le das puntos a Herbalife Herbalife te da dinero y te da premios hasta ahí está claro es un ente corporativo así que deja de pelear con Herbalife y empieza a hacerte las preguntas correctas ¿cómo estoy yo? ¿qué es lo que está pasando en mi mente? ¿qué es lo que yo estoy proyectando? entonces cuando tú te dedicas a pelear con Herbalife comienzas a fallar comienzas a confrontarte comienzas a sentir que no estás hecho para esto que qué pereza ¿verdad? el conectarme el ponerme el tener tiempo y empiezas a tener dificultad con tu propio proyecto ¿hasta ahí vamos? ok vamos con el cuarto y quiero que lo anotes tal cual te lo voy a dictar cada cuánto anótalo ahí cada cuánto estoy triste cada cuánto estoy triste deprimido estresado cansado anótalo anótalo cansado frustrado desilusionado desilusionado furioso angustiado indiferente coma etc y no hago mi plan y no hago mi plan y este punto me encanta porque tiene que ver con el manejo de las emociones miren cuántos de ustedes se han levantado un día y dicen tengo el tiempo para prospectar tengo la herramienta para prospectar es más tengo el talento para prospectar pero hoy no lo hago ¿por qué? porque estoy triste porque estoy deprimido porque estoy furioso porque estoy estresado hoy estoy cansado porque hoy estoy frustrado estoy desilusionado y tienes el tiempo si me doy a entender cuántos de ustedes se despiertan y dicen bueno voy a hacer Herbalife y a las dos horas dice ya no hago Herbalife porque me siento cansado me siento triste porque escuché algo porque no sé hasta una noticia y terminas dándole valor más valor a tu emoción que a la acción cuando tu vida está manejada por las emociones y no por las acciones estás construyendo el fracaso dice el señor Rom es la fórmula perfecta para el fracaso para el desastre es la fórmula perfecta para el desastre y tienes que aprender a manejar tus emociones chicos yo si alguien me pregunta si yo soy emocional te tengo que decir que soy quizás el más emocional de todos yo veo cosas y lloro o sea de verdad es en serio es en serio hay un programa que estábamos la vez pasada viendo acá que es que la gente canta y hacen audiciones y la gente canta y cuando los escogen yo lloro no sé por qué no tengo ni idea pero cuando salen y cantan y dicen si está escogido y la gente llora porque cumplió ese sueño de ser escogido yo me conmuevo y lloro yo soy un tipo emocional créanme muchachos soy supremamente emocional pero también sé que soy un tipo determinado y muchas veces tuve que pararme en un escenario estando roto estando desquebrajado por dentro y sabes qué tenía que venderle a mi gente el sueño tenía que venderle a mi gente la promesa y la gente no tenía ni idea que yo llegaba a mi casa y en mi casa amigos había un hueco enorme había una soledad enorme estaba pasando por momentos supremamente difíciles pero siempre amigos tuve la actitud y nunca permití que mi emoción manejara mi actitud y esto te lo digo porque te vas a dar cuenta que en el momento en el que tú te determines a cambiar de pin y empiezas a buscar el get y empiezas a buscar el millonario empiezas a buscar el presidente ese día amigos te vas a dar cuenta que la emoción no gobierna tus decisiones no gobierna tus decisiones y cuando tu equipo te habla y te dice ¿y cómo lo lograste? lo curioso es que vas a decir imagínate aprendí a dominar las emociones entonces mi pregunta es ¿para qué dejas que pase más tiempo? ¿por qué no lo haces ahora? ¿sabías tú que hay gente que no prende su cámara por lo emocional también? que hay gente que se conecta y dice pero yo me conecto pero no prendo la cámara ¿por qué? porque estoy triste porque estoy deprimido porque estoy estresado porque me siento cansado es decir vuelves y cometes el error por la emoción yo tengo gente que me lo dice porque yo hoy en día molesto mucho con el tema de la cámara y ya voy a hablar de eso y la gente me dice Johan yo sí voy a estar pero es que no estoy o sea no estoy en la actitud para tener la cámara ¿yo por qué? estoy triste estoy cansado estoy deprimido estoy frustrado y yo vuelvo y digo wow estás dejando nuevamente que la emoción gobierne tus acciones tus decisiones ese es el cóctel perfecto para el desastre cóctel perfecto para el desastre pregúntate pregúntate cómo están tus emociones siguiente pregunta quinta pregunta quinta pregunta que esta es importantísimo porque es la base del momentum es la base de tu momentum es lo que hace que tú pases al siguiente nivel escúchala cada cuánto prospectas y cuál es y cuál es el promedio de tus prospectos a la semana solamente resolver esa pregunta te saca de donde estás solamente darle respuesta a esa pregunta te permite saber por qué estás donde estás solamente dándole respuesta a esa pregunta entiendes lo que te espera en un año ok y esto te lo digo porque el error más grande de la gente hoy en día está en la prospección chicos yo no voy a hablar de métodos de operación específicos porque todos los métodos de operación necesitan de prospección ahora hay gente que no prospecta adivina por qué porque a lo mejor le contestan y si le contestan lo ponen a trabajar y usted dirá yohan tan tonto no amigos es en serio hay gente que como está triste como está deprimida como está frustrada cansada estresada o los que acabamos de hablar dicen no pero yo hoy me pongo a hablar y mínimo me preguntan y cómo y me toca hacer presentación de producto y me toca explicar y me toca mostrar y me toca mandar la presentación verdad y el tiempo y no yo ahorita no ahorita no estoy cansado estoy estresado estoy deprimido hoy no estoy para hacer Herbalife y a quién le ha pasado a quién le ha pasado que un día no prospecta porque está triste y al otro día no prospecta porque está en mal genio y al otro día no prospecta porque está cansado y al otro día no prospecta porque se le olvidó a quién le pasa sabes que estás apuñaleando tu negocio estás atrasando tu bendición por algo que está bajo tu control usted quiere salir de donde está levántese a prospectar yo vuelvo y te digo hay días que tú estás en la cama botado en la cama viendo televisión y te acuerdas de Herbalife y dices puedo prospectar tengo la herramienta para prospectar sé prospectar tengo la habilidad para hacerlo pero estoy triste estoy cansado estoy deprimido estoy frustrado no lo hago y abandonas tu plan volvemos a lo mismo fallas a tu plan fallas a la conexión ¿por qué? porque no le estás dando las prioridades correctas hasta ahí estoy siendo claro chicos ok vayamos con la sexta pregunta sexta pregunta ¿cada cuánto sientes que te tienes que conectar que te tienes que conectar y buscas una excusa perfecta para no hacerlo o para no prender tu cámara cada cuánto siento que me tengo que conectar y busco una excusa perfecta para no hacerlo o para no prender mi cámara y aquí te lo voy a decir de manera directa el sistema chicos el sistema es lo único que te construye regalías no es tu habilidad no es tu capacidad para atraer gente tú puedes tener una habilidad espectacular para atraer puedes tener una habilidad espectacular para tener clientes para tener distribuidores pero yo sí te lo voy a decir lo único que te construye a ti regalías es el sistema no tú no eres tú reserva life el que construye regalías es el sistema el que construye las regalías y cuando tú te conectas y no estás presente sino que te conectas tú ya le estás enseñando mal a tus distribuidores mire en mi época cuando yo llegué a herbalife y se hacía presencial alguien de aquí estuvo en un herbalife presencial sí, levánteme la mano bueno, levanten la mano los que tienen la cámara prendida porque los que tienen la tienda apagada no sé si la levantan en mi época cuando uno entraba cuando nosotros hacíamos el seminario de negocio por ejemplo hacíamos un pre-meeting entraban los mayoristas entraban los equipos del mundo y les contábamos lo que íbamos a hacer y decíamos bueno chicos hoy Mariela va a dictar la primera parte del H&M ella lo va a hacer por primera vez así que si Mariela dice que Cristiano Ronaldo es el premio Nobel de medicina ¿qué vamos a hacer todos? muevan la cabeza muevan la cabeza ¿verdad? y no la vamos a criticar ni vamos a hacer cara sino que vamos a decir que sí ¿por qué? porque el invitado no tiene ni idea pero la que sabe de este negocio en este caso es Mariela entonces vamos a mover la cabeza segundo vamos a tener palabras detonantes detonantes que van a subir la energía entonces cuando digan STS o cuando diga fin de semana de liderazgo todos vamos a gritar y vamos a aplaudir ok lo vamos a ensayar lo vamos a ensayar está el invitado especial hablando y hay un momento donde el invitado especial dice y nos estamos preparando para uno de los eventos más grandes más grandes de la historia latinoamericana nuestro fin de semana de liderazgo gritábamos no llevamos las manos y decíamos ok lo hicimos muy bien chicos lo hicimos muy bien sin embargo vi gente que se quedó quieta así que si tú te quedas quieto haces que el invitado se quede quieto por favor lo vamos a volver a intentar está claro entonces todos concentrados a las palabras detonantes STS o fin de semana de liderazgo entonces está el invitado especial y el invitado especial le está diciendo estamos emocionados porque estamos a punto de vivir uno de los eventos más grandes a nivel latinoamericano estamos preparados para nuestro fin de semana de liderazgo y todo se mueve muy bien amigos lo hicimos muy bien ahora necesito que algunos mayoristas o equipos del mundo con buena actitud se paren al final de las filas y se sienten al final de la fila y necesito otros que tengan buena actitud y se pongan en la mitad de las filas para que el invitado no se salga está claro y entonces las palabras detonantes tú te paras tú gritas verdad y algo muy importante amigos vamos a tener vejiga de presidente es decir vamos a evitar ir al baño porque cuando tú te levantas el invitado encuentra argumentos perfectos para levantarse y para irse entonces todos vamos a estar ahí todos vamos a sonreír vamos a practicar un poquito la sonrisa así que necesito que los mayoristas y los equipos del mundo por favor sonrían 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 sostengan la sonrisa eso de todos eso de sonrían sonrían y así nos vamos a quedar todo el evento vamos a dejar los problemas afuera y nosotros vamos a vivir el balandia amigo mayorista equipo del mundo dígame si estoy mintiendo lo hacíamos o no lo hacíamos cuando estábamos en lo presencial lo hacíamos o no lo hacíamos cuando estábamos en lo presencial la pregunta es ¿qué carajos pasó? ¿qué pasó contigo? ¿se te olvidó la magia del balay? y esto te lo digo porque lo que hace mayoristas lo que hace lo que hace equipos de millonarios lo que hace equipos de presidentes es un sistema no es el zoom no es el wifi no es el nombre que estás colocando en la pantalla eres tú esto lo entendí chicos lo entendí cuando llegué al balay Luz Darío de Navides decía amigos el sistema no son estas cuatro paredes el sistema eres tú cuando sonríes cuando aplaudes cuando demuestras emociones cuando estás pendiente cuando mueves la cabeza cuando aplaudes cuando bailas cuando gritas eso es lo que hace un sistema no son las paredes yo te pregunto ¿qué carajos pasó? ¿qué pasó contigo? ¿sabes? cuando tú no prendes tu cámara tú le estás diciendo al equipo que tú estás presente pero que te importa un bledo lo que pase ese día estoy siendo claro es como cuando yo iba a lo presencial y la gente iba y colocaba una maleta encima de la silla ¿sí? ¿se acuerdan ustedes que había gente que colocaba solamente las ¿cierto? colocaban o el té o colocaban un cuaderno o colocaban una bolsa y nunca estaban ¿saben chicos? nosotros estamos destruyendo nuestras regalías entiéndelo el mundo cambió la manera de hacer negocios cambió y nosotros tenemos que cambiarnos tenemos que adaptar esta mañana yo le decía a mi equipo cuando yo me conecto porque hoy tenía hoy tenemos no todos los sábados tenemos un mega quick start yo le decía a la gente cuando tú prendes tu cámara yo siento que tú me estás diciendo sabes que Johan independiente de cómo esté independiente de lo que esté viviendo independiente de mi reto sabes que viejo estoy contigo estoy con el equipo y hoy voy a trabajar por todo mi equipo si me doy a entender yo te quiero preguntar ¿cuándo lo olvidaste? ¿cuándo lo dejaste de decir? ¿cuándo? y ojalá lo puedas entender el sistema no es un zoom el sistema no es una conexión a wifi el sistema no es un nombre el sistema el sistema eres tú con la cámara prendida eres tú demostrando la emoción eres tú estando presente ese es el sistema pregúntate ¿por qué tus regalías se bajaron? ¿por qué la gente se te está yendo del negocio? ¿por qué el distribuidor no está avanzando? ¿por qué la gente no se está haciendo fuerte? y cualquier viento que pasa cualquier tormenta que pasa saca a la gente y tiene que ver con el sistema muchachos amen el sistema denle valor al sistema hoy en día es más fácil nos toca sentarnos una hora máximo bueno conmigo creo que les tocó un poquito más ¿verdad? pero yo sé que ustedes tienen resistencia ¿ok? pero normalmente es una hora normalmente es un H&M normalmente es una escuela de mayores una hora a mí me tocaba amigos en el sistema quedarme hasta cuatro cinco horas a ti te toca una hora esto me voy a decir a la gente quédese una hora conmigo moviendo la cabeza mostrando las emociones y si quiere cuando se acabe la conexión usted se desconecta y va y se come una hamburguesa va y hace lo que no tiene que hacer o sea no me importa pero por favor mientras estoy en el evento esté conmigo y después usted hace lo que se le dé la gana es así de sencillo ojalá tú puedas tener conciencia sobre esto y dejes de destruir tus regalías porque eso lo vas a entender más tarde ¿ok? siguiente pregunta número siete ¿cada cuánto siento duda frente a la promesa y me desilusiono y me detengo y me frustro? entiende bien la pregunta ¿cada cuánto? ¿cada cuánto siento temor y duda frente a la promesa? y eso te detiene porque siento que de pronto no estás hecho para esto que de pronto tú no tienes las habilidades no tienes el potencial que quizás Herbalife es para otros y eso te saca del plan te permite hacer que tengas otras prioridades que falles en tu plan que pelees con Herbalife que normalmente estés triste deprimido malgeneado estresado ¿verdad? que no prospectes que no estés en el sistema ¿por qué? porque la duda la promesa te quita la energía amigos te quita la energía y voy a hacerte la octava pregunta que es la que termina dándote fuerza para las últimas siete preguntas que te hice si tan solo lograras resolver la octava pregunta las otras siete amigos se resuelven así de sencillo así de fácil y esta pregunta es yo ojalá la puedas anotar cada cuánto cada cuánto me despierto feliz y determinado a hacer Herbalife cada cuánto cada cuánto me despierto feliz y determinado a hacer Herbalife creo que si nosotros todos los días mientras estamos desarrollando este negocio tuviésemos la capacidad chicos la capacidad de despertarnos con la alegría suficiente de lo que nosotros estamos construyendo inmediatamente tienes la capacidad de darle prioridad a tu proyecto tienes la capacidad de mantenerte firme en tu plan de trabajo te conectas tienes la actitud muestras la cámara prendes ¿verdad? estás en el ¿por qué? porque estás feliz con Herbalife porque te levantaste diciendo ¿sabes qué? la voy a romper ¿sabes qué? va a pasar ¿sabes qué? esto me va a suceder y con este video chicos quiero terminar esta capacitación permítame en un segundo porque esto es lo que quiero que en algún momento te pase cuando te levantes emocionado con Herbalife esto que vas a ver en este minuto y 34 es lo que de verdad me gustaría que empezaras a vivir todos los días de tu vida así que te dejo con este pequeño y corto video con este minuto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Exacto!